Amigos de Autocolección, bienvenidos a este nuevo vídeo de muestra, donde les presento este hermoso automóvil clásico Porsche. De fabricación Kinsmart, con su cuerpo metálico, los detalles en pasta y las ruedas en goma. Es un hermoso modelo clásico de los automóviles. Espectacular para la colección y la decoración. A mí se me asemeja un poco a los automóviles Volkswagen Beetle. De la década de los 60 especialmente, pues obviamente ese automóvil, el Virul, es mucho más viejo. Pues tiene modelos más viejos, este se me asemeja un poco como su aspecto, sin embargo muy diferente, obviamente al Volkswagen Beetle. Miraremos su referencia y Porsche 356B, carrera. 2, escala 1 en 32 y como ya había dicho su marca de fabricación es de la Kinsmart. Bien amigos, muchas gracias por ver el vídeo y estoy atento a sus comentarios. Hago envíos nacionales y entregas personales en Medellín, especialmente en Itagüí y la estación de Sabaneta. Hasta pronto y que estén muy bien.